hola muy buenas tardes se le ha sudado la congelación otro que se hace intangible tío, es una broma ¿verdad? mirale, mirale, mirale que asco otro que se hace intangible loco ¿es una cosa lo de este juego y los bosses? muy fuerte muy fuerte, muy fuerte de verdad se le apela lo de la la congelación vale, quiero usar esto y ver si hay ulti con esta forma no hay, vale, también tienes que elegir pero que hace tío, que me está tirando cartas como gambito tío que se hace intangible que no le puedo hacer daño tío que asco de verdad todavía me mata me mata le mata, le mata no tengo cura madre mía a un punto de vida me he quedado tú a un punto de vida con la pelas literales así, me mata, le mata tal